Buenas tardes, vamos a proceder con la implementación y configuración del Cisco Unifile con Manager Express con teléfonos IP. Somos estudiantes de la Universidad Escuela Politécnica del Litoral, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Computación. Somos de la carrera Licenciatura en Redes y Sistemas Operativos. La materia es Fundamentos de Telefonía IP. Los integrantes Lenín Silva y Julio Espinosa Vega. Nuestro instructor es Ingeniero Giuseppe Blasio. Para esto tenemos los equipos, un router Cisco Unifile UC5000. Dos teléfonos IP 7945. Y nuestra laptop, la cual procederemos a configurar remotamente vía telnet hacia el router. Gracias por ver el턴ismo. Notarás los hydratos. Gracias. Gracias. Gracias.